Gracias. 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 Bueno, pues ya estamos listos para comenzar. Pues bienvenidos a esta novena noveno encuentro nuestro coloquio número nueve nacional el sexto internacional de educación musical a nivel superior que hemos estado celebrando y organizando el cuerpo académico educación y conocimiento de la música identificado con el número ciento diecisiete en la Universidad Autónoma. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes para nosotros. Bueno, este cuerpo académico está conformado por el doctor Raúl Capistrán. Aquí está. No sé si puede abrir su cámara y el maestro Juan Pablo Correa y su servidora Susana Carvajal. Nos da mucho gusto presentarles a nuestras autoridades del Centro de las Artes y la Cultura que nos acompañan. Está con nosotros nuestra decana, la maestra Ana Luisa Topete Ceballos, que nos va a hacer favor de hacer la inauguración después de dirigirnos unas palabras. Nos acompaña el maestro Julio Vázquez Valls, que es el secretario académico del Centro de las Artes y la Cultura. Y el maestro Carlos Ávila Arechiga, que es nuestro jefe del Departamento de Música. Y bueno, para nosotros es de verdad muy grato contar con su apoyo con esta en esta inauguración de este evento que es tan importante para nuestro Departamento de Música. O sea, bienvenidos a todos y le damos la palabra a la maestra Ana Luisa Topete para iniciar. Adelante maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Ay, muchísimas gracias Susana. Y bueno, muy buenos días a todas y a todos. Y con el gran gusto de veras en esta ocasión de saludarles. Pues es un honor poder compartir esta inauguración con todas y todos quienes hacen música, la interpretan, la difunden y sobre todo cuando forma parte de su vida por medio de la docencia. Eso es importantísimo. Porque ahora sí que las artes dan cultura y la cultura nos hace razonar y ser críticos. Hoy celebramos el inicio del noveno nacional y sexto internacional del Coloquio Nacional e Internacional de Educación Musical a Nivel Superior, que es organizado, como ya lo comentó la doctora Susana, por el Cuerpo Académico, Educación y Conocimiento de la Música del Centro de las Artes y la Cultura, en coordinación con la Maestría en Arte y el Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura. Sin música, la vida sería un error. Y yo soy la primera convencida de que sin música, yo creo que los seres humanos no podríamos vivir. Yo no puedo estar sin música, la verdad, porque además la música nació cuando nació el ser humano. Y sin música la vida sería un error. Que esta es una de las frases del gran filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, Friedrich Nietzsche. Es también una de las frases sobre la música en las que se les da un mayor valor a esta forma de arte. La música es uno de los factores más importantes de la vida del ser humano. No en vano, como decía yo, apareció ya, hace tantos, tantos siglos, en los inicios de nuestra especie, y ha ido ocupando todos los espacios de nuestra vida, día a día. Bienvenidas y bienvenidos a esta importantísima celebración que organiza nuestra querida y admirada licenciatura en música de nuestra Benemérito Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es un placer compartir la alegría de la apreciación de lo que significa su quehacer, lo que a ustedes se dedican, la música, para el ser humano. Y termino con una frase del gran Lupe Van Beethoven. La música es una mayor revelación que toda la sabiduría y la filosofía. Muchísimas gracias y pues gracias por la invitación. Susana, para mí es un honor de veras poder compartir, aunque sea un momentito con ustedes, y bueno, les damos la más cordial bienvenida a este maravilloso evento que el Cuerpo Académico organiza. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, maestra Ana Lu. Damos la palabra al maestro Julio Vázquez, que además de ser el secretario académico del Centro de las Artes y la Cultura, también es profesor de nuestro Departamento de Música, es el director de orquesta de nuestra Orquesta Filarmónica de la Universidad. Adelante, maestro Julio. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por darle continuidad a este coloquio que prácticamente ya va a cumplir 10 años, que se aplicó el cuerpo académico que ustedes han estado manteniendo durante todo este tiempo y que han tenido a bien realizar este coloquio nacional e internacional. Pues solamente me queda decirles que todo este trabajo que ustedes han desarrollado en coordinación y en conjunto con sus invitados, que siempre han sido de excelente nivel, excelentes personas, excelentes profesionistas, y que siempre nos han dado mucha... Pues ha sido muy edificante todas las propuestas, todas las ponencias, las conferencias, y todos los trabajos que se hacen en este coloquio. Bienvenidos nuevamente y que tengan un gran éxito y estaremos al pendiente para disfrutar de este maravilloso coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Julio. Bueno, damos la palabra al maestro Carlos Ávila, que es nuestro jefe de departamento del Departamento de Música. Adelante, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues simplemente dar la bienvenida a todas y a todos a este evento, que como bien ya se mencionó, pues lleva ya bastantes años haciéndose y ha ido creciendo. Me parece importante mencionar eso, porque anteriormente, pues duraba normalmente tres días y ahora ya está durando cuatro, lo cual a mí me da mucho gusto, porque pues se trata justamente de incrementar todas las actividades, digamos, extracurriculares que nosotros podamos implementar, pues en pro de la calidad educativa, ¿no? Entonces, pues nada, felicitarlos. Felicito personalmente al cuerpo académico por todo el trabajo que esto implica y conlleva. Y bueno, pues les deseo todo el éxito en este coloquio, que seguramente lo será como los anteriores. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues ahora le pedimos a la maestra Analu que nos haga favor de hacer la inauguración oficial. Por favor, adelante, maestro. Muchas gracias, Susana. Bueno, siendo las 8 con 11 minutos del día 27 de junio, damos por inaugurado este maravilloso coloquio que nos da la oportunidad de poder estar unidas, unidos de todo, de una diversidad de países. Y eso es una maravilla. Lo doy por inaugurado y muchísimas gracias por estar presentes. Y felicidades al cuerpo académico. Mis respetos con ustedes. Muchas gracias, maestra. Pues, sin más, pues vamos a comenzar nuestra jornada del día de hoy. Hacemos muchas gracias, un aplauso a todos los, nuestras autoridades. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues para mí es de verdad un placer dar la bienvenida a nuestra ponente inaugural, a una ponencia magistral. Tenemos con nosotros a la doctora Maravillas Díaz. Ella nos acompaña ahorita. Bueno, primeramente quiero agradecer. Sé que estuvo un poquito delicada de salud. Y de verdad estamos muy, muy, muy agradecidos de que pudo unirse a nuestro evento. Les voy a leer un poco de su semblanza. También ustedes la pueden leer en la página del coloquio. Ella es profesora jubilada del área de didáctica de la expresión musical en la Universidad del País Vasco. Es doctora en filosofía y ciencias de la educación por dicha universidad. Es autora de diversas publicaciones en libros y revistas especializadas. Bueno, para nosotros en nuestro ámbito es muy conocida y la leemos con gusto. Es invitada como conferenciante en diversos foros de investigación y docencia y ha colaborado en numerosos comités científicos nacionales e internacionales como evaluadora experta. Ha impartido numerosos cursos como profesora invitada y dirigido congresos, seminarios, jornadas y conferencias, destacando la dirección de la vigésimo sexta conferencia de la International Society for Music Education, conocida como ISME, celebrada en Tenerife, España, en julio de 2004. De 1996 a 2006 ha presidido la Sociedad para la Educación Musical del Estado Español. Ha sido miembro del equipo asesor de enseñanzas musicales del Departamento de Educación, Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. Miembro de la Comisión Permanente de la Escuela del Máster y Doctorado de la Universidad del País Vasco y Responsable del Máster Universitario en Psicodidáctica, Psicología de la Educación y Didácticas Específicas de 2011 a 2015 en el País Vasco y Latinoamérica. Pues sin más, damos la más cordial bienvenida a la doctora Maravillas Díaz, quien nos va a presentar la conferencia Enseñar Música de Manera Realista, Pedagogía de la Cooperación como Estrategia Educativa. Bienvenida, doctora. Está en su casa. Muchísimas gracias y tengan todos ustedes muy buenos días desde esta tarde española. Mis primeras palabras son de agradecimiento a la doctora Susana Carvajal por la invitación cursada y mis felicitaciones a todo el cuerpo académico por una nueva y exitosa edición del CIEMS. Me encuentro muy feliz y agradecida por estar con ustedes, aunque lo haga a través de una pantalla. Fíjense que hace unos minutos pensaba que las pantallas se están haciendo para mí más humanas en comparación con lo que pensaba hace dos años atrás. Bueno, supongo que las pantallas no son más humanas que antes de la pandemia. Lo que somos los humanos los que tenemos una gran capacidad de adaptación. Sea como fuere lo que nos depare el futuro de las conferencias, como les decía, me encuentro muy feliz de compartir esta con ustedes. Lamento no estar en mi mejor momento. Lamento que mi voz no es la misma que uno está acostumbrado a oírse. Pero paso a lo que tenía preparado para ustedes con un pequeño apunte al título. ¿Se ve la diapositiva? ¿La tengo en pantalla? Todo bien, gracias. Pues, como les decía, me van a permitir un pequeño apunte al título, que pretende ser una llamada de atención sobre la importancia del aprendizaje cooperativo. La necesidad de que el alumnado aprenda a cooperar y utilice las posibilidades que la cooperación le ofrece está presente, sin duda, en los docentes y, por extensión, en numerosas propuestas educativas que organizamos. Ahora bien, la idea a la hora de abordar esta charla no está tanto en la importancia de la copedagogía como enfoque educativo orientado al alumnado, que también, pero más bien pretende ser o pretende tratar de un enfoque educativo orientado al profesorado y que, de forma evidente, trasciende o recae en el alumnado. Pero una pedagogía de la cooperación entre docentes y, ¿por qué no?, entre diferentes ámbitos y niveles educativos. Es una idea que me ha acompañado toda la vida profesional, es una postura, como verán, que me ha acompañado en mi discurrir profesional, como les decía. Y después de este pequeño apunte al título, pues paso a una diapositiva cuyo contenido es conocido por muchos de ustedes, ya que recoge parte del interesante programa de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato, que se celebró el pasado mes de abril y que tan amablemente me envió la doctora Carvajal. En el programa, junto con la historia presente de la educación musical en México, que merece mi más sincera felicitación, verán en el centro de la hoja del programa, que se anunciaba la presentación editorial de la novela de Jorge Hernández, Un bosque flotante. Y yo, en esos días, casualidad, terminaba de leer dicha novela. Por lo cual, tampoco me perdí la charla del escritor, que como es un novela, fue muy, muy amena e interesante. En ella, en la novela, se hace alguna alusión a la música y una no menos bella frase que subrayé con entusiasmo y que leo con el permiso de ustedes. Una novela no existe del todo hasta que es publicada y leída. Cuaja cuando es leída por alguien que la compra, que la recibe de regalo, o que le cae en las manos en el inesperado vagón de un tren de vida. Entonces, sí, todo lo que ha vertido el escritor, todo aquello que ya quedó aparentemente inamovible en tinta, empieza a moverse en la mente de un otro. Y pienso, en este sentido, que de alguna forma también daba el sentido al libro recién publicado por ustedes. Un fantástico trabajo y a muchos de los libros cuyo contenido nos gustaría que tuviera esa capacidad de movilizar la mente de otros. Lo decía en la presentación del libro el doctor Raúl Capristán. Mover las mentes y entrar en una etapa de autoconciencia al repensar nuestra propia historia. La importancia de documentar, de conocer y de dar a conocer es algo que nos caracteriza a los músicos, a los educadores musicales. Nos gusta compartir experiencias y aprender de experiencias ajenas. Mostramos interés por conectar, yo creo, con otras partes del mundo. Y nos gusta entender también, como decían ustedes, el presente en el presente. En este sentido, es algo complicado para los profesores españoles, ahora me refiero a España, si hacemos referencia a la educación musical de mi país. Fíjense, para que se hagan una idea. En el año 2000, coordinado por la doctora Liane Jansky, se publicó el libro Educación musical en países de lenguas neolatinas. Y se ofrecía el estado de la educación musical de ocho países. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, España, Italia y Portugal. Con prólogo de la doctora Ana Lucía Frega, está dirigido a estudiantes, a músicos y profesores de música. Y entonces España se encontraba en una importante ley de educación, una ley esperanzadora, en cuanto a la música se refería. Y yo así lo argumentaba en el capítulo de mi autoría. Pues de este libro del año 2000 a este otro, del 2015, editado por Figueiredo, Suárez y Fink, pasamos por tres reformas educativas más. 2002, 2006, 2013. Por ello, la normativa, lo que narraba en el capítulo del libro de mi autoría, pues ya no era lo que tenía que contar con mi compañera colega Andrea Giraldez en este otro capítulo publicado en el 2015. Y ahora, debo decirles que estamos en otra nueva ley de educación, la del 2020. El libro, por si les interesa a algunos estudiantes que nos estén escuchando o algún profesor que no lo conozca, está dividido en tres partes. Hay una parte dedicada a América, la segunda a Europa y una tercera que recoge algunos de los capítulos de Afra, África, Asia y Australia. Y es de libre acceso, puede descargarse. Y con todos estos avatares de leyes, de ir y venir, y perder en muchos de los casos por el camino lo poco avanzado, les presento este libro donde los autores comparan el devenir de las enseñanzas escénicas con el mito de Sisypho. Y es cierto que estas enseñanzas, lamentablemente, encajan con esta metáfora, representación del esfuerzo inútil del ser humano. El libro, que también es de libre acceso, está estructurado en tres partes o bloques. Recoge en una primera parte, que se entiende por educación, en el entorno de las enseñanzas escénicas. Una segunda parte, que trata sobre la regulación de estas enseñanzas, se separa en tres bloques, teatro, danza, música, más una parte dedicada al mundo del circo. Y en una tercera y última parte, el libro recoge los resultados de un estudio exploratorio del contexto. Se apoyan en el análisis de tres cuestionarios que el equipo investigador elaboró a tal fin. Como les decía, me parece un libro de interés y que puede ser descargado, si lo desean, a través, y así aprovecho para presentarles, la Academia de las Artes Escénicas de España. Aquí pueden descargar los materiales y también una revista que mensualmente publican con artículos de opinión e información sobre todas las artes. Como les comentaba, los educadores, en la fecha de inicio de la Academia, es que es joven también, por eso les quería presentar, es del 2014, nuestra Academia de las Artes Escénicas Españolas. Los educadores, les decía, no, musicales no somos fáciles para el desánimo. Trabajamos y deseamos dar a conocer nuestro trabajo y convencer a las instituciones sobre la importancia de lo que hacemos, sobre la importancia del mismo, como queda demostrado en muchas de las acciones que llevamos a cabo. Y en este sentido es un ejemplo Fladen, por eso quiero felicitarles. Llegar al 26 Seminario Latinoamericano de Educación Musical que tienen ustedes el próximo mes de julio, pues es para felicitar y además con esa llamada de Educación Musical Latinoamericana para los nuevos tiempos conocedores, de que el saber está en constante expansión. Y en este sentido también de que nos gusta dar a conocer nuestro trabajo y difundir lo que hacemos para llegar a un mayor número de colegas y de instituciones, pongo de ejemplo el trabajo que se llevó a cabo en la conferencia de ISME, que citó la doctora Carvajal, que se celebró por primera vez en un país de habla hispana y que una vez concluida la conferencia, tuvimos, después de editarse los proceden, tuvimos un trabajo posterior con ese compromiso de difundir conocimiento y experiencias en torno a la Educación Musical y lo que había sucedido durante esa semana de trabajo. Por lo tanto, publicamos al español, se tradujo al español más de 300 páginas con los resúmenes de las mesas redondas, los papers, los pósters, las plenarias y también conocedores de la importancia de la investigación, del trabajo que se llevaba a cabo la Comisión de Investigación, publicamos al español y al portugués. Fue bilingüe este libro, uno que ya estaba publicado en inglés, editado por Joanela Tafuri, que era en ese momento presidenta de la Comisión de Investigación y que con prólogo de Gary McPherson recoge por Silvia Malbran y Silvia Furno las tendencias y trabajos de la Comisión de Investigación durante ese periodo. Pero, además, queríamos dar un paso más en cuanto a los trabajos que habían suscitado interés después de los trabajos que fueron, bueno, muy entusiastas, según luego nos contaban colegas que fueron a sus respectivos países, los trabajos de Susan Halland, de Margaret Barrett, de David Price, de Patricia Campbell, por eso los tradujimos al español, enviamos a los conservatorios y a los departamentos de música. Pero, atendiendo a la selección esta de comunicaciones, pensamos que ya no en formato resumen, sino de artículo académico, los trabajos de Biffengrun, con sus estudios sobre neurodidáctica, de David Celio, de Tinkeng, etcétera, etcétera, podían ser interesantes hacer una publicación también para enviarlas a los socios de la Asociación de Educación Musical Española y, como les decía, a las instituciones y a centros de trabajo. Y aquí recojo uno de los artículos publicados y que corresponde a la doctora Alda Oliveira. Esta idea de Alda Oliveira en este artículo encaja con la propuesta de copedagogía o de cooperación entre músicos. Por esto lo traigo aquí. Escribe sobre el enfoque Pontes, ese acróstico Puentes en español, que se relaciona con actitud positiva, observación, naturalidad, técnica, expresividad y sensibilidad. Y esta postura, la de Pontes, vemos que encaja en cualquier de los proyectos sociales educativos que nacen de aportar algo más a la sociedad. Y, como les decía, además de recoger la importancia de articular lo formal y lo informal en la música, como verán el título de su artículo, encaja con lo que quería transmitir durante estos minutos a ustedes. Los músicos y, por ende, los educadores musicales nos formamos en muchos ámbitos y niveles de forma muy diversificada y nos acomodamos de alguna manera a veces a nuestro perfil profesional. Pero aquí la llamada de atención que nos hace la doctora Oliveira es que necesitamos opciones curriculares más flexibles, creativas y competentes si queremos estar acorde a nuestros días y a nuestros tiempos. Fíjense que esto lo decía en el 2004. Pero anteriormente Keith Sonwick en un libro que tuvo mucho recorrido en España cuando lo tradujo Morata Música, Pensamiento y Educación viene a decirnos lo mismo en cuanto a que si queremos unos currículos bien fundamentados y formados con sensibilidad necesitamos planificar un poco más y para planificar un poco más es importante que pensemos juntos sobre educación musical. Y en eso de pensar juntos tuvimos una magnífica oportunidad como les decía en la etapa de los 90. fue una década importante quiero entender según lo leído que también lo fue en algunas regiones en México y universidades de México fue rica los 90 en cuanto a licenciaturas. en España la formación instrumental como quizás saben ustedes se da en los conservatorios y en los centros de música superiores como la SMUC de Barcelona conocida o Musiquene del País Vasco la universidad no da formación instrumental salvo en alguna universidad privada creo Alfonso X el Sabio tiene alguna rama instrumental pero bueno los estudios son en conservatorios superiores en centros superiores pues la ley en esos momentos además de crear un título universitario de maestro especialista en educación musical divide las enseñanzas de música no regladas en escuelas de música y un movimiento muy importante como educación no formal y en educación formal en cuanto a enseñanza especializada arreglada y hay un año que marca un antes y un después en los estudios de conservatorio que fue un decreto de 1994 porque los títulos superiores de música se equiparan a licenciatura y se equiparan a licenciatura de tal manera que cualquier músico puede acceder a la universidad hacer un programa de doctorado y si lo desea su tesis doctoral cuestión que fue deseo de muchos docentes músicos y otro punto importante que trata el tema de investigación fue la exigencia que recoge otro otro decreto en 1999 de que los estudiantes de estudios superiores de música de conservatorio deben hacer un trabajo de investigación de fin de carrera en todas las especialidades y sobre un tema de la propia especialidad durante los años tienen que disculparme esta diapositiva que no está muy clara pero he querido recordar todo el movimiento de formación de trabajo que hubo a raíz de esta ley y que tuve la oportunidad de coordinar de dirigir de planificar liberada de docencia por parte de la universidad con un convenio gobierno vasco y universidad pues me impliqué plenamente en la puesta en marcha de los cursos de formación y aquí es donde vimos que se podían articular la enseñanza de las escuelas de música con jornadas y planes pedagógicos al profesorado que iba a impartir esas enseñanzas de jornadas y planes de asesoramientos de profesores de conservatorio cursos para asesores en educación musical para primaria y secundaria bueno eran unos cursos diseñados que tenían un marcado carácter didáctico donde se combinaban los conocimientos musicales con los contenidos metodológicos pretendían dar respuesta a un nuevo perfil de profesorado y es ahí en esa etapa cuando comienzo a pensar más bien a darme cuenta que como profesional que profesionales con perfiles diferentes coincidían tenían numerosos puntos en común a la hora de pensar en hacer significativo el trabajo de aula y desde esas premisas el siguiente paso era promover pues un ambiente social cooperativo tanto fue así que mi trabajo de tesis doctoral la investigación que llevé a cabo recogía recogía esta idea entre los objetivos que me marqué quería estudiar quería conocer si era posible que el profesorado de las escuelas de música de una enseñanza no formal y los maestros de música de la escuela primaria o secundaria tenían interés por relacionarse querían trabajar conjuntamente además quería conocer no por el diseño que yo podía haber hecho de unos cursos sino por las propias manifestaciones del profesorado sus necesidades de formación en el desempeño de su labor docente dio el trabajo que partía de un trabajo de investigación en donde empecé a vislumbrar que sí había un cierto interés y un enriquecimiento por parte de los docentes en cuanto a cómo organizaban un proyecto o una clase pudimos comprobar que necesitaban que querían que demandaban asesoramiento para orientar desde el punto de vista metodológico trabajo previo a los conciertos necesitaban organizar conferencias debates y seminarios organizados por ellos mismos el intercambio de materiales y recursos didácticos algo tan sencillo como el aprovechamiento de recursos y establecer conjuntamente un plan de mejora y desarrollo en servicio y algo que en esa década del 90 al 2000 pensábamos que era interesante articular la enseñanza no formal con la enseñanza formal podríamos decir que en este caso de nuevo Sísifo porque ahora la ley la ley del 2020 nos dice que se debe promover la articulación y complementariedad de la educación formal y no formal con el propósito de que ésta contribuya a la adquisición de competencias para un pleno desarrollo de la personalidad claro articular lo no formal con lo formal lo informal como recuerdo el artículo de la doctora Alda Oliveira y en este sentido en el marco de los cursos de formación en ese querer articular crear posibles vínculos pedagógicos con diferentes fuentes uno de ellos la música tradicional y pudimos contar y de hecho llevamos cursos y talleres a tal fin con el profesor Juan Mari Beltrán director del centro que tienen en la pantalla Soinuenea es un centro de documentación de música popular vasca ofrece el museo documentación para la investigación y aquí quizá lo traigo más porque da una educación musical a los centros a los alumnos que lo desean como puede ser una actividad complementaria fue un centro que empezó de documentación que empezó a gestarse en los años 90 y que se hizo realidad en el año 2002 aquí vemos en la diapositiva al profesor Beltrán el museo dispone de unos 400 instrumentos algo más de 400 instrumentos expuestos luego hay mil más que guardan en el almacén se encuentran tanto instrumentos de música popular vasca como de otras comunidades españolas como de otros continentes del mundo y pueden verse y escuchar y les invito a ello gracias a un sistema de audio guía en la página web del museo se introduce el número de instrumentos de audio y puede reproducirse el sonido junto a una explicación una pequeña explicación de los datos más interesantes del instrumento seleccionado se organiza por secciones lo podrán comprobar aerófonos membranófonos idiófonos cordófonos hay un pequeño apartado de juguetes sonoros y conjuntos instrumentales eso ya sí de la música popular vasca es una invitación a la visita virtual pero hago extensiva a la invitación a que ustedes puedan venir a Guipúzcoa o Yardún donde está el museo que sin lugar a dudas van a ser muy bien recibidos por parte del director del mismo en este sentido les presento lo ven en la diapositiva una chalaparta como un instrumento por ejemplo que en los años 60 se hallaba en trance de desaparecer que ha sido objeto de una importante recuperación en las últimas décadas y en la actualidad tiene una destacada presencia en el mundo de los grupos musicales y de los solistas los chalapartaris han sabido llevar su instrumento desde el mundo rural hasta el entorno hasta el entorno urbano sin hacer perder nunca su verdadera naturaleza ahí tienen el programa de la 35 Chalaparta Festa que se celebró en mayo y llama o por lo menos a mí me llamó la atención que presentaron una masterclass una masterclass para tocar la chalaparta un programa Chacún 3.0 y sonreía recordando la foto de los chalapartaris de estas dos personas mayores que tienen en el entorno rural una foto que sacó el profesor Beltrán en 1985 37 años después si ven los chalapartaris que hay una masterclass por internet para poder aprender a tocar la chalaparta el guiño de los nuevos de los nuevos tiempos y si la colaboración entre docentes de escuelas de música y docentes de enseñanza escolar resultaba apropiada pues desde ya les digo que ha sido mi tónica general de estudiar colaboraciones entre diferentes perfiles entre diferentes instituciones y en este caso entre conservatorios y universidades me parecía que la colaboración era sencillamente obvia y radicalmente necesaria búsqueda de un criterio común yo aquí en este en este congreso y publicado en las actas pensaba que podía articularse colaboraciones que ayudara al alumnado a transitar de la universidad al conservatorio unos planes conjuntos de formación permanente también un planificar programas de estudio en tercer ciclo propios de música que en comienzos de los años 2000 eran todavía muy escasos tampoco tenemos demasiados ahora pero entonces era absolutamente necesario y con esa idea de avanzar junto a otros o morir solos en fin es un poco dramática la frase pero la leía en unos momentos en que se hablaba de las salas de conciertos vacías entonces hombre pues podemos morir de éxito pero pero solos quizá será un momento en que tenemos que dar un cambio esta frase es de Fran Romero un responsable global de programas de innovación abierta en Amodeus como reza la diapositiva lo que sí había presentado en un seminario internacional internacional de investigación en educación musical la universidad complutente complutense ese trabajo que financió el gobierno de España en 2009 y que titulé así investigación musical y práctica educativa la unión hace la fuerza quería también previa consulta a los departamentos de música y universidad y departamentos de conservatorio estudiar ver ver algunos indicadores para desarrollo de políticas educativas y haciéndolo muy breve de los 63 correos que enviamos evidentemente con una consiguiente explicación y el interés de la investigación 43 universidades y 20 conservatorios pues recogimos 38 27 de universidades y 11 de conservatorios y centros superiores está publicado y solamente un pequeño dato preguntábamos si tenían interés en colaborar los conservatorios con las universidades en dos selecciono planificación y desarrollo conjunto de máster verán que en un 100% y en planificación y desarrollo de programas de formación un 92% a nadie engañamos si decimos que en realidad los que contestan a este tipo de trabajos son los que realmente están motivados los que no contestan pues podríamos pensar que no tienen tanto interés pero en este caso los que contestaron en la universidad con conservatorios ven que disminuye algo un 79% para planificar un máster o un programa o un programa de formación también un 79% pero es casi un 80% esa necesidad de ponerse juntos a pensar a colaborar parece que no es desestimable por parte de nuestros colegas de nuestros compañeros y compañeras las enseñanzas artísticas venía a concluir superiores de música se verán fortalecidas si somos capaces de articular colaboraciones que beneficien que faciliten tanto a las instituciones que le imparte como al profesorado y al alumnado y ahí entra de lleno la importancia que podemos dar a los proyectos y a las acciones socioeducativas por ejemplo del Centro Superior de Música del País Vasco Musikenin Musikenin engloba una serie de proyectos que desarrolla una nueva línea de educación y compromiso con el entorno quieren llevar la música a todos los sectores de la sociedad y este proyecto que tienen el proyecto socioeducativo musical con un hospital oncológico me parece digno de traerlo aquí por el gran trabajo que están llevando a cabo es un proyecto que arranca en el 2016 bueno ahora tengo que decir que está interrumpido por la pandemia lo tienen que retomar contempla dos ejes de colaboración Musikenin crea y trabaja con un equipo que está formado por musicoterapeutas psicólogos pedagogos y músicos se suma el personal sanitario de oncología y trabajan conjuntamente en varios extrayeros entonces el proyecto contempla conciertos breves de solistas y grupos bajo el título de cápsulas cápsulas musicales mire les presento como cuáles son las fases tienen tres fases y antes de que lo olvide María José Aramberri tienen ahí el email en pantalla es la profesora una profesora del centro de Musikenin ese es su email es una muy buena amiga que sabe que la voy la iba a citar y que tienen toda la libertad si desean de escribirle y hacerle cualquier consulta es profesora de pedagogía del centro de Musikenin como les decía tiene tres fases el proyecto hay una fase con el alumnado una fase de sensibilización una fase de contacto con el hospital y una fase que la denominan así cultura que humaniza invita que invita a convivir y estos son los los objetivos que hay perdón que marcan a ver y lo que sí tengo recogido es que en la valoración que hacen de este de este proyecto que todos todo el conjunto pacientes familiares personal sanitario que disfrutan y expresan sus emociones a través de la música interactuando en un espacio que están ya empieza a ser normalizado con jóvenes músicos y que de acuerdo con las reflexiones y observaciones que se recogen las actividades planteadas para ese alumnado de ese centro superior de música el proyecto les permite entrar en contacto directo con un contexto real y prestar un servicio a la comunidad que realmente valoran valoran muy bien desde ese marco del aprendizaje y servicio que ha realizado realizan un aprendizaje que va más allá del contexto curricular con intereses interesantes repercusiones en el ámbito personal el impacto en su sensibilidad social y en valores como la cooperación participación compromiso empatía todo ello queda reflejado en las evaluaciones aquí tienen algunos de las de fotos de las cápsulas musicales con los alumnos del centro superior pero he querido destacar esta frase que me parece fantástica que es del cuarteto Abreu el cuarteto Abreu es un cuarteto profesional pero es un cuarteto muy joven han sido alumnos del centro superior de de musiquene y han tocado en este proyecto y estamos demasiado acostumbrados a salir a tocar intentar no pensar en el público centrarnos en nosotros obtener buenas críticas y entonces después de la experiencia de estos dos conciertos tienen una visión quizá un poquito diferente nos resulta un tratamiento de choque contra estas obsesiones absurdas comparaciones o frustraciones que a veces sufrimos con el instrumento y a veces somos los propios profesores los que invitamos a provocar esas quizá frustraciones es como una puerta o una ventana abierta diferente y ya para ir concluyendo y con ese interés de no hablar desde el punto de vista del profesor de los profesores sino ya del alumnado les comento que en estas jornadas de pedagogía y musicología que organizó el Conservatorio Superior de Música de Valencia se me invitó a que diera una conferencia sobre investigación y este es el título que empleé las actas van a ser publicadas se las puedo enviar cuando estén publicadas ya y bueno yo trataba con los alumnos de que en numerosas ocasiones volver la vista atrás no solo nos ayuda a atender el presente el presente en el presente que decían ustedes que también nos ofrecen algunas claves que nos animan a perfilar el futuro y junto con la profesora de pedagogía del Conservatorio Superior de Música de Valencia Amelia Medina la profesora que me invitó pues le pedí permiso para contar con la opinión del alumnado que me estaba que estaba en las jornadas eso sí cuando las mismas hubieran concluido y que lo que quería saber era hablar del futuro me parecía más propio que hablaran ellos que no hablara esta profesora entonces quería saber su mirada como estudiante sus aspiraciones y proyectos y los posibles obstáculos a vencer tuve la fortuna de que si eran 14 alumnos 13 a 14 del último curso contestar un 9 además del agotamiento que ya tenían y hacerlo luego por escrito y enviarlo por email pues fue todo un 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 gusto que recibiera información de los 9 en 7 alumnos está presente la opción de ser profesor o profesora diferentes ámbitos conservatorio secundaria todos ellos ilusionados por la educación musical sus expresiones eran fantásticas en ese sentido y ninguno de los 7 destacaba ser intérprete como solista o integrante en una orquesta los obstáculos que veían un consenso generalizado sobre las pocas plazas de instrumentista y la escasez también de convocatorias la exigencia de los estudios que podían provocarles lesiones físicas o mentales la falta de experiencia laboral gestionar el tiempo la dificultad para hacer un trabajo de fin de grado les decía que tienen obligación de hacerlo pero quizá tienen pocas pautas se les da poca información para llevarlo a cabo con lo cual destaco me llamó la atención el interés del alumnado por optar profesionalmente al mismo nivel a dos ámbitos diferenciados de los 9-7 podían ser educadores o instrumentistas y me parece atractivo o atrayente ya que tradicionalmente se ha dado un manifiesto alejamiento entre el músico práctico y el educador y el educador musical y también me llamó poderosamente la atención la preocupación por la salud o sea esa petición de ayuda al bienestar psíquico del estudiante y también esa posibilidad de tener lesiones al actuar inconscientemente sobre actuar de una manera negligente con su cuerpo en este sentido creo que vamos avanzando mucho a través ya de las sociedades de psicología de la música desde Escon o Sancón o Apemín la española hay un libro que me gusta recogerle aquí tiene cuatro partes diferentes capítulos por psicólogos y pedagogos perdón por psicólogos y músicos ofrecen a través de herramientas y técnicas ayuda al bienestar psíquico y emocional del intérprete y por consiguiente a mejorar la salud y la expresión artística y también recomendada por Silvia Soasenbar miembro honorario vitalicio de la ISME siempre muy preocupada por la salud y bienestar de los músicos esta asociación de PAMA profesionales profesionales en campos diferentes que incluye la investigación la educación la práctica clínica tiene es una asociación de medicina y de las artes escénicas bastante información de libros y de artículos académicos Silvia Soasenbar en el 2004 en la conferencia de la ISME organizó una mesa redonda para hablar de música y medicina con músicos y con médicos al respecto siempre preocupada como digo por el tema y voy concluyendo quizá esa llamada de atención desde esta postura de Flores Gracia que es un joven músico que a partir de la investigación que lleva a cabo en un trabajo de fin de máster plantea una interesante propuesta sobre la creación de un departamento multidisciplinar y de orientación profesional que se necesita o que deberíamos articular una oferta de postgrado o máster que aborde la formación en investigación educativa pero también de salud física y emocional según lo que hemos leído y de gestión cultural que confiemos que la transmisión de conocimientos entre conservadores de historios universidades instituciones todas estas cuestiones que sabemos que funcionan y que y que y que hemos avanzado mucho y que yo creo que lo estamos haciendo bastante bien pues que vaya fluyendo no en termino pensando que quizá si queremos enseñar música de manera realista hay que pensar en posibilidades reales de inserción laboral transferir conocimiento en torno a la educación artística y por ende musical en base a proyectos reales con otras instituciones pensar en el futuro laboral y enriquecer su formación teórica con una experiencia interesante si queremos resaltar la importancia de la orientación vocacional yo creo que se requiere abrir el abanico a otros estilos pero esto no lo digo yo la revisión de los currículos permite una mayor apertura de diferentes estilos musicales si lo desean AMPE músicos es una sociedad como ven de músicos profesionales de España que les puedo pasar si es de su interés han hecho un estudio muy interesante en este sentido que marcan indicadores que quizá pueda resultarles como digo de interés y tener en cuenta lo que ya saben ustedes sin lugar a dudas el contexto educativo histórico social y cultural que nos marca mucho pero a partir de una renovación de miradas nuestros ojos son los mismos en estos momentos los míos son unos ojos un poco enfermizos y cansados pero lo que es interesante es una renovación de miradas de nuevas posturas nuevas herramientas en base al análisis de la propia práctica docente lejos de tendencias individualistas competitivas y a favor de una sociedad más justa y más humana para resumir creo que todo esto podemos hacerlo si pensamos juntos la educación musical y muchísimas gracias por su paciencia y su atención muchas gracias doctora maravillas Díaz Gómez estamos realmente muy agradecidos por esta excelente ponencia conferencia y bueno mientras se animan ahora algunas preguntas pues recapitulamos un poco pues realmente nos sorprende mucho que ahora en este coloque ya vio en el programa tenemos muchas de estas temáticas que usted menciona como la educación esta unión entre la educación formal y la no formal estamos muy dispuestos a lograr esta flexibilidad curricular que nos comparte de la doctora Alda Oliveira esta visión de flexibilidad la anhelamos todos y queremos que nuestras universidades abran ese abanico precisamente de posibilidades para para lo laboral que finalmente se trata de que encuentren un camino ¿no? y bueno esta pues estamos abiertos a esta colaboración a la vinculación interinstitucional que es parte de uno de los objetivos de hacer estas reuniones académicas que conozcamos el trabajo de los demás y sobre todo esta documentación que ahora que nos permitió conocer este panorama en España tan rico tan lleno de cambios que son necesarios también nos hace mucho eco en lo que nos pide nuestro propio país a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que es la elaboración de proyectos con impacto social que estos ejemplos que nos ha compartido de verdad pues nos inspira para poder diseñar proyectos más creativos y animar a los jóvenes desde desde la licenciatura no nada más en el posgrado para para crear esta esta vinculación y esta con nuestras sociedades y las necesidades reales de nuestro entorno y lo que podemos hacer desde las artes no sé si alguien tiene una pregunta a la doctora estamos abiertos aquí doctora ya ya tomaron todos la dirección de correo quiere podemos a ver tenemos comentarios bueno la se despide la nuestra decana tienen que ir ahí también el maestro Carlos de nuestras autoridades la escucharon con mucho interés pero tienen comisión ejecutiva tienen que retirarse hay una felicitación de la doctora Ochoa Colunga excelente conferencia muchas gracias doctora maravillas me gustaría si es posible que mencionara algunas otras maneras posibles en cómo podemos seguir mejorando la práctica docente en la educación musical bueno es una pregunta sin respuesta final pero me ha encantado seguir mejorando efectivamente yo creo que la clave está en seguir mejorando eso significa que mejoramos no 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 hay duda conociéndonos a ver tenemos muchos recursos pero quizá trabajamos en función del ámbito un poco individualmente entonces si queremos mejorar es ver conocer las buenas prácticas que se están haciendo y de hecho es lo que nos atrae de los encuentros como el que acontece estos días el que ustedes han organizado y por eso también señalaba el trabajo de Fladen claro ¿cómo podemos seguir mejorando? siendo conscientes de que tenemos que mejorar requisito número uno pero no porque nos dediquemos a la educación musical es que es el día a día del avance de cualquier disciplina educativa la mejora es para para toda la educación entonces yo simplemente decir que como ejemplos de buenas prácticas hay y tenemos la oportunidad de conocerlos trabajar sobre ellos pero luego contar nuestros resultados y preguntar mucho al alumnado tradicionalmente pero esto quizá es por mi formación por eso quiero que ustedes pongan ciertas comillas a lo que digo tradicionalmente hemos entrado al aula organizando por nosotros pensando lo que funcionaba muy bien y que era lo mejor pero jamás pedimos al alumnado una respuesta hacia lo que habíamos presentado en clase quizá este tipo de colaboración entre profesor y alumno hoy es impensable que no sea así pero animo a ello seguir mejorando es seguir viendo qué es lo que hacemos seguir apostando por lo que hacemos pero evaluando lo que hacemos y con cierto optimismo por todo lo que nos queda por hacer no sé si le he respondido pero es que es tan amplio pero tenemos tan buenos ejemplos vamos a estudiar esos buenos ejemplos tenemos dos preguntas más dice gracias por compartir sus reflexiones doctora Mara qué estrategia sugiere para motivar la investigación y la vocación pedagógica en músicos y educadores musicales es de la Ruth Nayib Cárdenas gracias por tu pregunta Ruth y aprovecho para enviarte un saludo dado que nos conocemos personalmente a ver yo creo que las estrategias vuelvo otra vez a pasar por el mismo filtro de conocer no se puede apostar por algo que no se conoce y la investigación en cuanto al ámbito vamos a hablar de los músicos en general es poco conocida lo que pasa es que hay que diferenciar entre la investigación en la universidad y la investigación en el conservatorio o en las carreras instrumentales de música hay que darlo a conocer la estrategia es formar seminarios total pongo un ejemplo en España dado que ahora hay varios músicos interesados en hacer sus tesis doctorales y de hecho con grandes esfuerzos las llevan a cabo pero con poco apoyo por parte de la institución por parte del conservatorio con poco apoyo también por desconocimiento no es una crítica o si es una crítica pero en realidad no hay un apoyo por parte de la institución y luego tampoco hay un apoyo por parte de los compañeros entonces yo he estado en tribunales de tesis en los que el profesor lease el instrumento violín composición ha hecho un esfuerzo por llevar a cabo una investigación pero termina el tribunal examinador con su nota y esa tesis no trasciende más se queda en el investigador músico cuando en realidad los conservatorios o las universidades deberían hacer seminarios de difusión de esa investigación que se ha llevado a cabo entonces es una manera de conocernos lo que se está investigando a mí me da cierta tristeza que tantos trabajos de investigación como se están llevando a cabo de tesis doctorales no se conozcan entonces difícilmente podemos avanzar en esa línea y todo no pasa porque haya que presentar un trabajo de fin de grado al finalizar los estudios un trabajo de investigación o una performa no no todo si se queda en un ámbito muy reducido ahí sí que no avanzamos y con respecto a la educación musical también hay muy buenas prácticas para poder llevar a cabo pero por favor hagamos seminarios seminarios de investigación donde van a conocer las investigaciones que se han hecho pero de trabajo gracias doctora tenemos una pregunta de silvia aguilar buenos días doctora no me queda clara la analogía de sísifo se refiere al esfuerzo inútil por conjuntar el trabajo entre colegios y conservatorios no no gracias por la pregunta muchísimas gracias a veces suceden estas casas no les decía que los educadores de artes en España avanzamos 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 con esfuerzo y de repente ese esfuerzo desaparece se vuelve vuelve abajo pero en general no es comparativo con la unión de escuelas o universidad no no les decía hemos pasado por unas cuantas reformas educativas y cuando tenemos la ilusión de que esto funciona y estamos arriba con la piedra como les ponía el cuadro del Prado de Teciano bum vuelve vuelve abajo de hecho ese apartado en el que decía que tuve la gran suerte de coordinar con maestros profesores de secundaria conservatorios la enseñanza formal no formal informal pero era la década de los 90 cuidado que no sé si esto se ha captado bien en lo que quería transmitir del 90 parece que esa visión la teníamos claro no hemos avanzado mucho siempre se avanza y además siempre me gusta dejar esa idea del optimismo porque es cierto pero cuando yo echo la vista atrás digo pero si esto ya lo decíamos por eso contaba de nuevo sísifo pero si en el 90 decíamos articulemos músicas no formal con formal y ahora la propia ley en el 2020 nos está diciendo que lo hagamos si ya lo hacíamos en ese sentido es el sísifo da vuelta atrás para volver a empezar gracias hay dos comentarios y una pregunta más de Luigi de Leo dice las propuestas de articulación con la sociedad que usted señaló la universidad la realiza a través de un área de extensión de ser así ¿cómo se da la articulación con las cátedras por ejemplo de instrumento? No lo sé a ver en la universidad nosotros en la universidad del País Vasco no hay enseñanza instrumental pero me aprovecho para para no contestar su fantástica pregunta en el sentido de como ustedes como ustedes quieran como ustedes puedan porque en este caso yo lo que pedía era la articulación por ejemplo de los conservatorios con la universidad dado que no tenemos enseñanza instrumental en la universidad pero cuando no hay un tema articulado que queda por hacer es fantástico pero que no lo piense uno solo insisto en pensemos juntos la educación la educación musical los proyectos que merecen nuestra atención son aquellos que nos han permitido ponerles en escrito en papel en pensar en lo interesante que a partir de voy a trabajar voy a hacer y cuando no están las cosas hechas es fantástico porque es una gran oportunidad de poderlas mostrar y de hacerlas bien lamento no responder porque no lo conozco pero si les animo a que lo hagan y luego me lo cuenten ustedes a mí por favor gracias hay un comentario de Mariana Corona me parece muy interesante el hecho de que se esté poniendo atención en dar oportunidad a las nuevas generaciones de presentar proyectos que les den un panorama más amplio acerca de las artes en general y específicamente en la música salen de las carreras y no encuentran campo de acción y sobre todo poco apoyo por esa razón es que los jóvenes no se animan a estudiar música como profesión desde las universidades las organizaciones culturales y gobierno puede haber proyectos para mejorar esta área que por décadas o siglos ha sido igual que excelente conferencia gracias doctora Maravillas hay una felicitación también del maestro Daniel Escoto y de la doctora Rosa María García nos ha encantado su exposición y consideramos fundamental pensar y replantearnos estos temas desde los diversos ámbitos estaremos siempre interesados en abordar y discutir todo ello con la experiencia que ya hemos tenido a través de sus proyectos de proyectos que se han realizado en la Universidad Autónoma de Zacatecas y que también se han publicado y es necesario que conozcan como acertadamente usted señala Adi Romero gracias por su excelente conferencia mi pregunta ¿se han considerado hacer seminarios o una consulta nacional sobre la transición a un sistema híbrido virtual presencial dadas las condiciones actuales en el mundo y bueno yo creo que hasta aquí dejamos para que responda la doctora y los otros comentarios yo creo que los puede leer para no retrasarnos en nuestra presentación adelante doctora Maravilla en este sentido de seminarios mezclando ese sistema híbrido hay trabajos interesantes que se están llevando se están llevando a cabo recabaré mayor información hace no mucho escuchaba una conferencia interesante en este sentido le pasaré a la doctora Carvajal son estudios que son evidentes son obvios son necesarios tenemos que tenemos que hacerlo es lo que les comentaba al comienzo de mi intervención sea como fuera el futuro que depare a las conferencias a las clases tenemos que manejar un sistema híbrido de todas formas yo lo presencial aunque he mejorado muchísimo a la hora de comunicarnos pues pienso que es inigualable la presencia es la presencia en una comunicación es fundamental pero atiendo a su a su pregunta Adi Romero pasaré información sobre ello muchas gracias doctora pues hemos llegado al punto de cierre de esta maravillosa conferencia muchas gracias gracias a los asistentes que fueron tan participativos le envían muchísimos felicitaciones y bueno nosotros agradecemos la virtualidad porque fue la oportunidad para poderla escuchar y estar con con usted y con con estos pensamientos que nos van a acompañar durante toda nuestra sesión nuestras sesiones esta reunión de cuatro días muchas gracias doctora le haremos llegar nuestro el reconocimiento correspondiente firmado por la decana y a nombre de nuestra universidad muchas gracias de nuevo muchísimas gracias doctora Susana y voy a aprovechar para mandarle desde aquí un abrazo a Gloria Valencia a la doctora que en 1997 tuvimos el placer de conocernos en Brasil en Salvador de Bahía un abrazo fuerte es fantástico que podamos saludarnos así doctora Susana siempre a su disposición gracias doctora bueno pues vamos a le mandamos un abrazo vamos con la maestra Carla Ledesma que nos tiene unos mensajes me he latido a descansar muchas gracias muchas gracias bienvenidos todos ya estamos iniciando con las actividades después de esta conferencia vamos a continuar con las mesas de trabajo en donde vamos a estar escuchando diferentes ponencias la dinámica va a ser que vamos a escuchar a los ponentes durante 15 minutos y después ustedes si quieren en el transcurso de las ponencias pueden ir dejando sus preguntas para que en el tiempo dedicado a preguntas y respuestas pues podamos leerlas y ser muy ágiles para que se pueda responder el mayor número de dudas posibles también les comento que en nuestra página de CIEMS está la información de todos nuestros ponentes de las semblanzas de cada uno de ellos las pueden consultar ahí y por último recordarles que en el correo de que se les envió al momento de registrarse se encuentran los vínculos para el vínculo perdón para registrarse a los talleres que sean de su preferencia ya que pues bueno van a tener algunas dinámicas algunos son de cupo limitado por lo cual les recomendamos que se inscriban ahora mismo este al que sea al que hayan elegido para que no tengan problemas de logística pues al ingresar me parece que bueno tenemos un detalle este técnico no estamos transmitiendo en YouTube estamos trabajando para solucionarlo pero este al término de nuestra jornada del día de hoy vamos a subir el video que va a estar disponible en esta plataforma me parece que son todos los los avisos técnicos que tenemos por el momento doctor muchas gracias maestra Carla bueno pues comentarles que somos un un equipo conformado por estudiantes nosotros nos apoyamos a la idea de estudiantes como socios no sé si el maestro Juan Pablo Correa el doctor Raúl si están por aquí quisieran comentar algo a nuestros asistentes como cuerpo académico somos un equipo conformado por estudiantes de licenciatura de posgrado de nuestra maestría en arte y el doctorado interinstitucional en arte y cultura están aquí apoyándonos también egresados como la maestra Nelly de Loera ahí van a poder ver donde dice donde está la pestaña del cuerpo académico están todos nuestros colaboradores para que los conozcan adelante maestro Juan Pablo gracias no pues nada primero agradecerte porque es importante reconocer que tu papel como líder del cuerpo académico ha sido fundamental en la organización de todo esto y sobre todo en la en invitar a los estudiantes a que colaboren esta esta invitación ha sido muy valiosa no solamente para nosotros porque nos ahorra una cantidad de trabajo sino porque además aprendemos de los estudiantes y esperamos que ellos también estén aprendiendo y ganando experiencia en estas situaciones que de otra forma sería difícil digamos esto es una situación extracurricular entonces es complicado que ellos tengan experiencia en este tipo de organización de eventos así que bueno esperamos que ellos también lo estén aprovechando y también quiero darle las gracias a pues a los ponentes a nuestros invitados y especialmente a los participantes que han enviado ponencias este año porque a mí me sorprendió no solamente por el número de ponencias que ha crecido el número de propuestas que nos han enviado sino también la calidad de las propuestas por eso quedó tan largo este coloquio esta vez quiero agradecerles su interés y su confianza por compartir su trabajo en este espacio entonces pues no nada más quería decir eso básicamente agradecerles a todos ustedes muchas gracias maestro bueno pues si quieren pueden tomar un respiro tomar agua y vamos a está por aquí David Martínez nos preparamos hola doctora aquí estoy que bien nos preparamos para la mesa uno sí entonces para empezar puntuales a las nueve 30 entonces pueden tomar un descanso pueden visitar mientras la página ahí se las compartí en el chat para que en un un último vistazo de la mesa ahí también pueden en el programa también pueden ver pueden ver las las ponencias aquí pueden ver donde dice programa dice descargar programa y también los resúmenes si ustedes le dan click aquí van a es que lo tengo en versión de ahora sí van a entrar a una carpeta y ahí van a poder ver los resúmenes de cada uno entonces ven a la mesa uno y listo adelante entonces unos minutitos y ahorita nos vemos si alguien tiene alguna pregunta aquí la maestra Carla nos nos apoya ahí sabes complementando un poco lo que dijo Carla no se les olvide los que están interesados en el en el taller de que es el que empieza del martes perdón el miércoles a la una serían miércoles y jueves de una a tres no se les olvide que ese en particular tiene un cupo limitado de 20 participantes para que se anoten hay una liga de yot forms donde pueden inscribirse al taller ahí quiero decir en el programa en la página del coloquio en el programa donde empieza el taller el día miércoles ahí pueden dar clic y registrarse para que porque bueno los primeros 20 que se registran van a ser los asistentes si las ligas de los otros talleres el A el C y el A y C y E es en esta misma liga donde acaban de ingresar está respondiendo a la doctora Rosa Leticia López y las el taller los que son simultáneos que es el B que es el único que no necesita registro el D ya acaba de comentar el maestro Juan Pablo que necesita registro el el taller B está en el correo que les llegó con el vínculo ahí está el vínculo del taller B si sobre la relatoría si ustedes en a ver como le pusimos aquí para tener constancia de asistencia entonces en la en la página principal aquí en la página principal del del coloquio van a encontrar las instrucciones para la relatoría dice para recibir constancia de asistencia escribe una relatoría en Word de 500 a 700 palabras en la que evidencia su participación activa en por lo menos 10 de las actividades es decir pues pueden tomar fotos de pantalla capturas de pantalla comentar alguna reflexión importante que haya sido derivados citar algo que hayan dicho los ponentes que le haya sido interesante y con lo cual usted dialoga enviar el correo a este que está aquí si le dan clic se les abre la ventana con el título solicitud de constancia a más tardar el 15 de julio tienen tiempo para realizarlo y más tarde vamos a abrir este espacio más adelante en los próximos días este espacio de evaluación que les vamos a solicitar pero más adelante verán eso espero que encuentren toda la información aquí en la página del programa las conferencias aquí están los conferenciantes magistrales los conferenciantes y ponentes ahí pueden consultar por nombre si le dan clic aquí se abre una breve semblanza de cada uno la producción académica de nuestro cuerpo académico aquí si le dan clic pueden ir a los productos que son públicos de descarga gratuita aquí es la pestaña de nuestro cuerpo académico nuestros colaboradores tenemos estudiantes profesores que son egresados de la maestría y son actualmente doctorandos una egresada que actualmente de la maestría actualmente trabaja en el tecnológico en Monterrey egresados de de la maestría en estudiantes de la maestría en arte otros profesores y bueno ahí van a poder consultar y bueno nuestros egresados de este año muy bien entonces damos la palabra a ahora a David Martínez hola buenos días la presentación de su mesa adelante y claro bueno este vamos a presentar la mesa uno que es formación de educadores uno y vamos a comenzar con la ponencia prácticas profesionalizantes en pandemia experiencias de dos y